una vez que ya tienes tu licencia f la que te permite tener un arma corta pues viene que arma corta compramos no a mí por ejemplo me gustan mucho los revolveres me encanta me parece un arma preciosa con muchas ventajas pero también tiene sus desventajas no yo en mi caso rápidamente es algo que tuve muy claro no iba a optar por un 9 milímetros por un 38 no iba a optar por ninguno de estos calibres donde la munición es muy cara de acuerdo y donde la puntería pues con la precisión de estas armas no son tan buenas como uno a lo mejor puede pensar son armas de disparos cortos de deparadas son otro tipo de armas entonces yo enseguida opté por un calibre que me gusta muchísimo que es el calibre 22 entonces opté por una pistola de calibre 22 esta es la balita de un calibre 22 porque un calibre 22 pues muy sencillo aquí tenemos una caja de munición 50 balas 6 euros 6 7 8 euros ya una caja que tengas una marca completa pero vamos desde 5 euros ya tienes para disparar 50 balas no yo cada vez que voy a entrenar pues tiro una media de 100 de 100 balas por lo que te permite tener una buena puntería y estar fino siempre a la hora de disparar luego en cuanto a pistola pues opté por esta es una pistola astra ts 22 de fabricación española es un gran es una gran arma tiene aquí un contrapeso tiene todo esto que vemos aquí es de cañón por lo que tiene mucha más precisión que un arma que tuviera esto de cañón entonces todo este cañón extra le da esa precisión bueno pues os voy a a contar un poco más sobre sobre esta pistola no es una pistola astra modelo ts de calibre 22 la compré de segunda mano muy muy barata estas armas están en torno a los 150 euros según el estado pueden estar por menos o pueden venderte la forma de amor esta pistola está muy bien tiene el cañón perfecto y estoy haciendo muy buenas puntuaciones con ella muy buenas luego pues lo normal tiene aquí elementos básicos de una pistola el seguro 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 de acuerdo las pestañas para sacar el carro y la pestaña aquí para sacar el cargador como no lo tenemos pero lo vamos a poner tenemos el cargador vale o lo quitamos vale luego tenemos el martillo y el carro está haciendo el seguro y el carro vale que nos cargaría la munición su ventana expulsora y poco más se puede desmontar para limpiar cosa que es muy recomendable después de las pistolas las armas cortas hay que limpiarlas bastante no tanto con las armas de caza que yo las limpio una vez al año pero está lo suyo es disparar las armas y limpiar las bastante una vez que hemos quitado un tornillo que tiene aquí pues un poquito duro sacamos el elemento de puntería y el contrapeso y luego pues se nos quedaría así la pistola tirando lo hacemos así que nos resulta más fácil de dos pestañas que hay aquí hacemos así y sacaríamos el carro y ahora podríamos seguir sacando la unidad extractora podríamos sacar podríamos desmontarla prácticamente entera no quitarle las cachas y dejar la pieza por pieza para montar la ponemos así y vamos para atrás vale vale entonces ya lo ponemos y que nos quede firme cerramos el martillo volvemos a poner no es cañón es un contrapeso y elementos de puntería y lo cerramos todo con este tornillo un poquito oílos clic vale hasta que cierra y ya está ponemos seguro y ya la cerramos lista para guardarla y meterla al almero bueno pues hablaremos de más armas cortas hablaremos de más hablaremos de munición por supuesto y nada cualquier cosa cualquier comentario algo que os interese que os inquiete que queráis saber si lo sé os lo cuento no 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 no